Entraba en calor todos juntos de 7-8 minutos antes de los partidos, todos juntos. El que no está pronto para entrar en calor no puede entrar. Vamos a hacer 7-8 minutos. 9 menos 7 minutos arrancamos de la entrada en calor. Nos ahogamos, charlamos, nos metemos en el partido. Tiene que ser así en estas tres finales, muchachos. Porque no podemos entrar como entramos hoy. Pero pará, 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 pará. Para calentar a este. Este calienta bien. No, no, pero más allá de eso, si estamos todos juntos, corremos, y entramos en el partido 5-6 minutos antes, vamos a entrar de otra forma. No podemos entrar como entramos hoy. Regalamos 25 minutos. Está bien. Ahora, que no se confundan que no es entrar en calor con esto. No, no es esto, ¿no? No, no, se resana vos. No, perfecto. Quiero hoy darle el premio Puskas, el premio Jumbo hoy, a Oscar, que para mí jugó el mejor partido del campeonato. La verdad que sí. Oscar, y el segundo. El mejor partido de los séptimos 6 años. ¿Y el segundo Germán? No, y Germán también. Bien, Germán tuvo 3-4 tapadas. Impresionante. Los que no patearon en el segundo tiempo, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, nos pudieron costar carísimo. ¿Y sí, con tus cagadas? No. Yo tengo el cuarto premio para Juan Pablo. Primer tiempo, dije. Primer tiempo, dije. El gatorade de limón. Y esto se dice profesional. ¿Qué cosa? Gallego.